Yo me jarto de cerveza y a mí no me pasa nada Y aunque prohíbe la juca, tengo la mía clavada Compá, yo me pongo bruto si veo una chapa nueva Y si mucho paquete, de una vez le doy su muela Si a ellas entran en el juego, eso es culpa de ella Porque yo no tengo santo a quien prenderle una vela No tengo gallina a quien darle con la espuela Pero tengo una botella que me hace ver linda las que son feas El ron no mata nada cuando todavía estoy vivo El ron no mata nada cuando todavía estoy vivo El ron no mata nada cuando todavía estoy vivo Yo me jarto de cerveza y a mí no me pasa nada Y aunque prohíbe la juca, tengo la mía clavada Yo me jarto de cerveza y a mí no me pasa nada Y aunque prohíbe la juca, tengo la mía clavada Sin una mujer yo no puedo estar Sin una mujer yo no puedo estar Con varias me ven, de aquí pa' allá Con varias me ven, de aquí pa' allá Rulay borracho toda la madruga Rulay borracho toda la madruga Freno en mi clavo, sentimental Freno en mi clavo, sentimental Muchacho del diablo que te está pasando Ya que ahora tú duermes que vive brechando Tú llevas más vida que el juego de Mario Esos dientes tuyos hay que repararlo Ven, que te voy a dar tu bocotazo Y con la 22 voy a que te cacho No quería decirlo por respeto a ella Pero fue la mujer tuya que me entregó la cena El ron no mata nada cuando todavía estoy vivo El ron no mata nada cuando todavía estoy vivo El ron no mata nada cuando todavía estoy vivo El ron no mata nada Cuando todavía estoy vivo Yo me salto de cerveza Y a mí no me pasa nada Y aunque prohibir la buca Tengo la mía a tu abajo Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio Que se siente el aplauso en este estudio A ver, no, 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 no Pero mínimo Mínimo se fueron de parranda noche Mínimo llegaron a su casa a las 6 de la mañana Mínimo llegaron a trabajar hace como 10 minutos Porque tienen el ánimo en el piso No, pero motívalo, motívalo, motívalo Vuelve y lo digo ¿Qué es lo que no hay? Bueno, bueno Ofrece, ofrece 18, ustedes cobraron el 15, señores Pero tú con 100 dólares resuelve eso aquí ¿Con cuánto? Con 100 ¿Con 100 qué pesos? No, dólares Ah, dólares O sea, porque yo soy internacional ya Exacto El que sí es internacional es este programa Que da inicio hoy sábado 18 de mayo Nosotros contentos de estar con ustedes Nuevamente aquí en este programa Nueva Generación TV Recordándole a ustedes que nos sintonicen A través del canal RNN Canal 27 De 2 a 3 de la tarde Y por supuesto Estamos en las plataformas digitales, señores Es fácil y sencillo Solamente deben de buscarnos Y darle a seguir En Nueva Generación TV En Instagram Y también en Facebook Estamos en YouTube también Presentándole todos los videos De todo el contenido Que nosotros damos Sábado tras sábado Y a los amigos de Estados Unidos Gracias siempre por su apoyo A través de XKeya TV Canal 1096 de Optimus ¿Verdad que sí, Ángel? Así mismo es La música que la suban un poco Para que estos muchachos se animen Y se pongan Claro, así como debe de ser Bueno, en esta semana Vamos a tener un contenido súper especial Aquí Porque nos acompaña un artista Vamos a hablar también de espectáculos Hashtags NGTV Espectáculos Es lo que vamos a tener en este día Mucha información Punto del cine También Ese segmento Que estará disfrutando usted Desde la comodidad de su hogar Ángel Así mismo En esta semana Fueron muchos acontecimientos Se puede decir que mayo Es uno de los días Que más No solamente feriados Sino días Tiene Como por ejemplo El día de reciclaje Que fue ayer Sí También ayer mismo El día de las telecomunicaciones Exactamente Así mismo Porque es una buena plataforma ¿Verdad? Eso Claro No, hay que aupar Los medios digitales son el futuro Y los medios tradicionales Tienen que ir migrando hacia allá Así es Porque si no emigran Se quedaron detrás realmente También en mayo En esta semana que pasó Se celebró el día del agricultor El día del contador público También Muchas personas estaban celebrando Su profecía de la familia Pero mayo es excelente Y sobre todo El último domingo Vamos a estar festejando Aquí en República Dominicana El día de las madres Mayo es el mes de las madres En diferentes países Se celebra siempre Diferentes domingos El primero fue en Estados Unidos La semana pasada en Venezuela Espero que Marlon Que está aquí con nosotros Hayas felicitado La madre de él está aquí O sea que la madre de él Goza doble Por Venezuela Y por aquí Por República Dominicana también Sí Ya saliste Bueno, yo no he salido Y lo que me espera a mí ¿Cómo que no? Ven acá Ven acá Los muchachos están Tú sabes ¿Y qué le pasan a ellos? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Tú estás bonita A ver Un paneo mi amor De abajo arriba Y la vuelta Y la vuelta La vuelta Tiene que dar una vueltecita No, primero que así Que presenten así La ropa bien Bien bonita Eso es Eso, suave Suave Quizás tú no seas madre Pero bendita Quédense con más El contenido de este espacio Nueva Generación TV No cambien de canal Porque en Regresida Enseguida regresamos con más Y aunque prohíbe la juca Tengo la mía a clavar Yo me harto de cerveza Y a mí no me pasa nada Y aunque prohíbe la juca Tengo la mía a clavar El ron no mata nada Ah bueno Vaquero El ron no mata nada El cantante lo raperos El ron no mata nada 0.2 El ron no mata